Bueno, hoy desde Valencia hemos impulsado la primera agencia de desarrollo local que va dirigida exclusivamente a combatir la brecha de género que existe en el mercado laboral. Esa desigualdad patente entre hombres y mujeres a la hora de encontrar un trabajo o a la hora también de mejorar nuestra carrera profesional. Es la primera agencia de toda España que va dirigida solo a combatir esa desigualdad laboral entre hombres y mujeres. La agencia recibe el nombre de Trevallemiguaix y va dirigido sobre todo, como decía antes, a mejorar las oportunidades de encontrar un trabajo para las mujeres que sufrimos más desempleo y más precarización de nuestras condiciones laborales. Una agencia que va dirigida a la inserción laboral, por lo tanto, a la mejora del empleo, a romper ese famoso techo de cristal y también a levantar ese suelo pegajoso que son las malas condiciones que sufrimos las mujeres cuando encontramos trabajo. Esta agencia cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y queremos que, al menos en este año 2019, en este primer año de impulso, llegue al menos a más de 1.600 mujeres. Estas mujeres pueden encontrar esta atención en cualquiera de sus centros de barris per la ocupación, en esos 13 centros que hemos impulsado a lo largo de esta legislatura y tan solo hay que estar inscrita en Valencia Activa y en el CERVEF para poder acceder a este proyecto. ¡Gracias!